Hola parceros, ¿cómo están? Hoy tenemos ADMV de Maluma, pero la versión urbana. Se ve en el thumbnail la cara de Maluma. Creo que hizo un video diferente con esta versión. Pero, let's go. Ahora parcero, cantame. ¿Dónde está? ¿Está en un casa? ¿O en un dom? ¿No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño? ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año. Ok. Se suena como el original. Pero me gusta el corte de pelo. Díganme si me pongo como él. Con ese corte de pelo. Pero. No sé dónde está. Se ve cómo está en España. Porque en España tiene como... Los buildings así. Pero, está bien. Solo pensaré en perderte. Las miles y más se vuelven horas. Contigo yo me voy a muerte. Y mucho más con estas dos horas. Cuando nos falla la memoria y solo quedan las fotografías. Que se me olvide todo menos. Que tú eres mía. Cuando los años nos besen y las piernas no caminen. Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estira. Ok. Si es un ritmo para bailar. Lo siento. La canción ya me gusta. Pero quiero ver la instrumenta. El video como se ve. Pero ahorita se ve que no está moviendo. Se solo está viendo y no caminando. Dale Maduma. Cuando lo único que pese. Sea lo que hicimos en vida. Y aunque nada de esto pase. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Ok. Se ve como... Cambio. Tiene el mismo ritmo como el original. Pero un poco más rápido. Se siente. No sé. Ahí está el ritmo. Todos los paneles cambiaron. Yo no sé por qué bro. Pero si se cambia no sé bro. Algo pasó con esa relación tuya. Pero me gusta que está caminando. Disfrutando la canción ahí cantando. Porque esa canción es romántico. Era perro y me amarraba. El corazón me robaba. Estoy necesario. Necesito un millonario. Cuando los años nos besan. Y las piernas no dominan. Los ojos se nos cierran. Y la pelga no se estiricó. No lo único que pensé es a lo que hicimos a mí. No hay mucho cambio. Solo es el instrumental. Pero a disfrutar la canción. Sorry para pararlo. Porque el copyright me mata. Esa parte no la tenía en el original. ¿Qué siente? El porcigo. Pero solo se ve esa parte. Y cuando falla la memoria solo quedan las fotografías. Que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos besan y las piernas no anilen. Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira. Ok, eso es para bailar con sentimiento. Y la original es solo para dedicarle a una persona que te gusta. O a una persona que te ama. O a tu amigo o algo así o amiga. Y nada más. Eres el amor de mi vida. Oh oh oh. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de tu madre. No, no, no." ¿Quién es ella? Y ahora voy a seguirle a ella. By Nuno. Ok. Sí cambió el vídeo. Porque ella era viejo. Y ahora es otra persona que no, no dió a Maluma. ¿Cómo no lo viste? Estaba ahí cantando todo el tiempo Parece mi reacción De la versión urbana Y te veo la próxima